En la intención de recuperar la comunicación con el doctor Miguel Bárcena, que dicho sea de paso, pues es uno de los periodistas medioambientales más importantes de México. Y estuvo, sí, efectivamente en España porque fue una de las universidades más importantes de España donde el doctor Bárcena cursó algunos de sus posgrados y lo invitaron en el aniversario de esta institución educativa a que fuera a dar algunas conferencias. Y de ahí, pues, si mal no recuerdo, creo que también viajó al sureste o alguna parte también a dar conferencias. Doctor, ¿cómo estás? Sí, mi querido Enrique, un gusto saludarte. Andas muy desaparecido porque igual estás luego en España y luego te vas a no sé dónde. Pues en realidad estuvimos todo el tiempo en España, como mencionabas, visitando ahí algunas ciudades, sobre todo Pamplona, Madrid y Oviedo en Asturias. Y bueno, pues además de los eventos académicos en los que tuve oportunidad de participar, pues estuve recorriendo las ciudades, viendo cómo está la infraestructura urbana, qué tanto ha ido cambiando y qué tanto sigue mejorando España en este sentido en los últimos años. Y pues tristemente se da uno cuenta que cada vez la diferencia en cuanto a la infraestructura de servicios entre México y España cada vez es más grande. Allá tú ves las cosas bien hechas, con calidad, con buenos materiales duraderos. En cambio aquí cuando llega la época de lluvias, bueno, pues ya vemos cómo están todas las calles, no solo en la Ciudad de México, sino en muchos otros lugares. Pues porque se utilizan materiales de baja calidad, porque hay corrupción, porque hay poco mantenimiento, en fin. Pero sobre todo me dio la tarea, Enrique, de ver cómo estaba el tema de la recolección de residuos. Y me sorprendió mucho, por ejemplo, en Pamplona, que hay, pues yo te diría que casi en cada esquina hay una batería de contenedores de grandes dimensiones, más o menos de metro y medio por dos metros, de plástico duro, cerrados completamente, donde las personas abren el contenedor con una clave, porque esto está en función del vecindario o del edificio donde viven, otros lo pueden abrir con el móvil, y la gente que no puede hacer eso, bueno, pues deja en bolsas separados los residuos, el plástico, el cartón, el vidrio, el aluminio, el PET, y después pasan los recolectores de basura, con camiones muy bien, muy bien puestos, muy modernos, a recolectar todo, y sobre todo hay una campaña muy, pues muy importante sobre la economía circular, que empieza precisamente con la separación y la clasificación de los residuos. Y en calles, tú sabes que España, pues las ciudades, los cascos antiguos son calles muy pequeñas, muy angostas, que fueron construidas hace siglos, pues ahí no puedes tener contenedores de grandes dimensiones, entonces han diseñado otros pequeños, también muy funcionales, muy bien identificados, obviamente dependiendo del lugar en el que se encuentren, en el caso de Navarra y el País Vasco, todo está en español y en vasco, en el caso de Oviedo todo está en castellano y en el dialecto asturiano, que se habla en esa zona, y lo mismo pasa en Cataluña y en Valencia y en Galicia, etcétera, etcétera. Y aquí lo importante y lo que yo quería comentar contigo es que ayuda mucho, desde luego es el inicio, que haya información para que la gente sepa de las ventajas de separar, clasificar y promover el reciclaje, pero de nada sirve si los municipios o las alcaldías o los gobiernos en general no disponen de la infraestructura necesaria, es decir, de los botes de basura, de los tambos, de los contenedores que debería de haber prácticamente en cada condominio horizontal, en cada edificio, en cada colonia, porque todos sabemos que en muchas el servicio de recolección es deficiente, no pasa todos los días y se va acumulando la basura y eso genera moscas, fauna nociva, contaminación, enfermedades, etcétera. Las autoridades muchas veces dicen, y dicen con razón, que no ponen más botes porque la gente se los roba, lo cual es cierto, pero en este caso, volviendo al ejemplo de España, todos estos contenedores están fijados al piso, están empotrados, de tal manera que si alguien quisiera, que no sería lo normal, se los pudiera robar. Y sobre todo que estén hechos de buenos materiales, que sean resistentes, para que duren mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de esta forma entonces la gente que sí separa los residuos en su casa, en su domicilio o en la oficina, los puede separar en bolsas y después depositarlos dependiendo de las características de esto. Entonces yo creo que es muy importante, sí, que sigamos insistiendo en el tema del reciclaje, en el tema de la economía circular, pero es muy importante que las autoridades de esta ciudad, de Toluca, de Metepec, de prácticamente todo el país, realmente tengan una infraestructura de servicios para que la gente pueda cumplir con la tarea de separar y clasificar sus residuos. Eso por un lado. Y por otro lado, comentarte brevemente que pues el tema del calentamiento sigue creciendo. En estas fechas que estuvo en España, en octubre generalmente ya hacía frío, llovía mucho, por ejemplo, en Asturias, en Navarra, y ahora las lluvias son escasas, se ha alargado el verano, allá le llaman una especie de veranillo, con temperaturas alrededor de los 25 grados, que es mucho para esta época. Y ayer que regresé a la Ciudad de México, pues igual me encuentro con que pues está haciendo muchísimo calor, como si estuviéramos en verano, lo cual pues es una muestra más, una muestra innegable de que el calentamiento, el cambio climático a causa del calentamiento global sigue creciendo, y hoy, esto es un dato que leía hoy, los expertos dicen que pese a todo lo que se está haciendo en el planeta, que no es mucho para acelerar la transición energética hacia fuentes renovables, si no aceleramos, si no nos comprometemos todos, pues pese a todos los esfuerzos, a finales de este siglo, la temperatura del planeta se estaría incrementando en más de 2,5 grados centígrados, lo cual sería catastrófico para las especies, para los ecosistemas, para la producción de alimentos, para la agricultura, y por supuesto para el ser humano, en cosas que hoy ni siquiera se podría imaginar. Así es que pues, un poco de lo que pudimos ver allá en España en estos días, Enrique. Hombre, pues muchas felicidades, Miguel, me parece que fue un viaje muy interesante, no solamente en el tema académico, en el tema de la introspección, en el tema del afecto, porque seguramente te reencontraste con viejos compañeros, en el tema del reconocimiento por tu trabajo, las conferencias que fuiste, sino que te encuentras con una realidad del otro lado del océano, pues que de repente es muy distinta a la que vives acá en México, Miguel. Incluyendo el fútbol, siempre que voy aprovecho para ir a ver algún partido, me tocó ver al Real Madrid contra el Sevilla, en un estadio que están remodelando, con todos los estándares ambientales que exige la Unión Europea, pero sobre todo disfrutar de un espectáculo familiar, pese a que el partido empieza a las 9 de la noche, el Real juega los sábados a las 9 de la noche, tú ves familias con niños desde 2, 3 años, y más, conviviendo en completa seguridad, en armonía, con buenos servicios, con buenas instalaciones, con un estadio que está en medio de la Castellana, es como si el estadio Azteca estuviera a la mitad de Paseo de la Reforma, donde la gente camina, donde la gente llega en metro, en autobús, etcétera, y donde todo está hecho precisamente para que la gente pueda no solo convivir, sino disfrutar la ciudad, algo de lo que deberíamos aprender en este país, en lugar de seguir con todas las confrontaciones políticas estériles, que en lugar de mejorar, pues cada vez van complicando más la vida de los ciudadanos. Pues ahí está, cortito y bien dicho. Gracias, Miguel. Un abrazo, Saludos a toda la audiencia. Miguel Bárcena. Saludos a todos.